La expresidenta irrumpió en el escenario político con críticas al presidente Javier Milei y a su propuesta consagratoria, la dolarización. Cristina Fernández publicó un documento de 33 páginas en el que anticipa una nueva crisis de deuda, la tercera en Argentina. Detalla los efectos de las medidas del nuevo gobierno y el complejo endeudamiento con fondos de inversión. Además, calificó al presidente como un showman economista en La Rosada y señaló que dolarizar significaría perder para siempre la posibilidad de desarrollo. La exmandataria jugó con la fecha elegida para la publicación y comenzó. En el día de San Valentín, y como siempre enamorada de la patria, comparto con cita de Juan Bautista Alberdi, en alusión al autor de la Constitución de 1853 y uno de los referentes del presidente libertario. Allí cuestiona el endeudamiento, la destrucción de capital propio y el empobrecimiento que provoca. Apunta contra el feroz ajuste desestabilizador que pone a la sociedad al borde del shock en una suerte de caos planificado. También cuestiona al gabinete como un insólito reciclaje de personajes y exfuncionarios y hace especial mención a Luis Caputo y Federico Sturzenegger. Apunta de lleno al proyecto de dolarización como pérdida de desarrollo nacional, cuestiona el DNU y la ley ómnibus y las autorizaciones para tomar deuda externa. Una catástrofe irreparable, dijo Cristina Fernández. En el voluminoso documento, reniega de las privatizaciones, la extranjerización de recursos y desregulaciones a medida de los principales grupos empresarios. En el plano político, le recuerda la debilidad legislativa y la necesidad de un acuerdo parlamentario, señala el avance sobre recursos y potestades provinciales. Para la expresidenta Cristina Fernández, todas las medidas adoptadas por el gobierno de Milley ya fracasaron en la historia, provocando pobreza y dolor. El documento de la exmandataria irrumpió en la escena política y generó una catarata de reacciones. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!